¡Capricornio! ¿Qué dijiste? ¿La abuela ya me dejó? Ahora sí, hasta el lunes y hoy era día 15 y la abuela dijo que me iba a quedar mal. Ay, bueno, mis ángelitos, es que he estado malita de la garganta y necesito agarrar aire entre cada uno de ustedes porque si no, no termino, mis ángeles. Voy a hacerles lo que vienen a ser las dos últimas semanas de noviembre. Afortunadamente ya les había hecho lo que es diciembre de 2021. Y otros videitos porque me encontré varios audios que no había hecho los fondos pero ya los hice y ya los comencé a subir para tenerlos entretenidos. O sea, la abuela la mandan a descansar porque ándenles que me enferme de la garganta, mis ángeles, y me van a poner a descansar unos 15 días. Así es de que espero que no me extrañen mucho y que se porten muy bien. Bien, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo me les va a ir, mis ángelitos. Bueno, voy a comenzar por decirles a mis niños y a mis niñas de Capricornio que estos últimos 15 días del mes van a andar muy sensibles, mis ángeles. Esto para mí sinceramente en un Capricornio me parece hasta raro porque pues ustedes son fuertes y la imagen que le dan a la gente generalmente es esa, de fortaleza, de aquí no pasa nada. Se pueden caer los paredes de mi casa encima de mí y no pasa nada. Me pongo a levantar poco a poco y aquí les seguimos. Pero fíjense que van a estar con cambios de humor bastante fuertes y esto va a ser relacionado con el que la familia como que no acaba de entender esas cosas que para ustedes son muy importantes y que tal vez la familia no les está dando la relevancia que deberían tener. Capricornio es un signo que le gusta planear. A Capricornio no le gusta la improvisación. No odian llegar a algún lugar y no saber de qué se va a tratar o comenzar un mes sin un centavo o a lo mejor con dinero, pero que nadie sepa ese dinero para dónde va a ir. La planeación es muy importante para Capricornio y tal vez la familia no esté conectada del todo contigo. Aquí, mis angelitos, la comunicación va a ser primordial este mes. Nada de que yo interiorizo y yo me aguanto y yo me callo. No, mis ángeles, porque lo que no saquen estos 15 días que nos quedan de noviembre, ay, mis ángeles, va a salir solito en diciembre. Y les recuerdo que diciembre es un mes donde estamos con la familia y donde tenemos que llevar la relación más agradable que podamos con toda la familia. Incluso con los que no nos caen bien, estamos obligados a sonreír para no hacerle pasar un mal rato a la familia. Entonces, si están de acuerdo conmigo en esto, pues vamos a empezar por comunicarnos bien con la familia y decirles, oye, fíjate que esto no me gustó, esto no me pareció. Oye, mira, me gustaría hacer así las cosas porque yo creo que es mejor así por esto, por esto y por esto. Hay que dar razones, Capricornio, tú eres muy juicioso y tú ves cosas que a veces los demás no ven, tú ves el problema antes de que llegue. Así es de que sin miedo hay que hablar. Nada de yo me quedo callado porque no quiero que nadie se enoje, porque el enojo lo vas a tener tú en diciembre. Y nadie quiere explotar en diciembre, créeme. Si consigues dominar esta situación, vas a tener dos semanas bastante agradables. No te digo que no vas a estar con los cambios de humor, sí, sí los vas a tener. Pero vas a tener dos semanas bastante tranquilas. Has tenido, pues digamos que un año también bastante pesadito. Y creo que Capricornio es uno de esos signos a los que me los golpearon bastante duros. Me los hicieron entender cosas que no podían entender por la buena, pues por la mala, pero lo aprendieron. En lo económico y en todo han tenido que luchar y pues luchar fuerte para mantenerse de pie. Pero ya llegamos al final del año, mis ángeles, y no les voy a mentir. Vienen retos y vienen cosas importantes en el 2021 que vamos a tener que defender. Pero ustedes son fuertes y me les va a ir muy, pero muy bien. Bien, este año digamos que nadie contábamos con lo del bicho este condenado que nos ha tenido a todos encerrados. Pero digamos que Capricornio hay que admirarle que es muy adaptable. Y Capricornio se empieza a adaptar, ya empezó a ver cómo le va a hacer, por dónde se va a mover, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y Capricornio va a comenzar a tener esas soluciones antes que los demás signos. Capricornio, si te vas a sentir cansado, si vas a sentir como que, ay caray, necesito unos 10 días de vacaciones. Pero te vas a sentir tan satisfecho con tus logros que prácticamente te vas a querer dar un besito. Ya sabes, te vas a ver en el espejo y vas a decir, lo sabía, yo sabía que podía llegar a fin de año. Pero llegué. Ahora sí que muy al estilo de aquella novela de Los árboles mueren de pie, ¿se acuerdan de esa? Bueno, para los que leen, los que no leen, se las recomiendo. Pero por ahí hay un personaje que me recuerda mucho a los Capricornios. Es de Alejandro Cazón, y por ahí hay una partecita donde dice que no me vean caída, muerta por dentro, pero de pie, como un árbol. Así es, Capricornio. ¿O qué les parece aquella frase que decía, no le pida nunca la vida, espere, y algún día la vida le dará una sorpresa maravillosa? Sí o sí, Capricornio. ¿Y qué crees? Pues en diciembre comienzan las sorpresas maravillosas, y ahora para el 2021 lo vas a comprobar porque te va a ir muy bien. Y no es que la vida te vaya a regalar nada, Capricornio sabe trabajar y no le tiene miedo al trabajo duro. Ahora sí que ustedes son un claro ejemplo de aquello que yo digo aquí mucho, que si del cielo nos caen limones, ustedes aprenden a hacer limonada y ustedes no nada más limonada, a diferencia de otros signos, agarran el limón y hacen dulces de limón, pie de limón, jabón de limón, crema de limón. A ustedes no se les acaban los recursos. Así que yo creo que Capricornio es uno de los que menos preocupados está para el 2021, porque a pesar de lo duro que ha sido el año, se han mantenido fuertes. Yo por ahí tengo a Azucena, una de mis angelitas Capricornio, que ella contra viento y marea, cuando comenzó todo esto, inició un negocio junto con su hijito. Tengo por ejemplo a Laurita, otra de mis Capricornios consentidas. Esta mujer no dejó de vender pan y hacía un pan riquísimo. Después por ahí también se los voy a poner para que los que vivan en Puebla sepan dónde encuentran un pan delicioso y bien hecho, porque Capricornio eso tiene sol muy bien hechos. Así es de que mis angelitos, vamos a tratar de que estos últimos 15 días del mes no me los preocupe nada. Vamos a relajarnos. Vamos a decir, bueno, tenemos que trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, pero sin permitir que nadie venga y nos traiga sus tragedias, ni sus chismes, ni su mala vibra, porque ustedes van a estar muy ocupados planeando el 2021. Pero es muy importante, mis ángeles, no ser muy duros con la familia. Vamos a relajarnos. Les va a traer más cosas buenas que malas. Además, aparte de que ya empezamos desde ahorita a armar cómo va a ser nuestro fin de año y hay que buscar armonía, sembrar armonía para poder cosechar esa armonía para diciembre y que cierres tu año súper bien y que empieces el 2021 con el pie derecho, feliz, tranquilo, contento con tus resultados. También estas últimas dos semanas de noviembre van a andar muy sensuales también los capricornios, que no les extrañe que por ahí me les regalen piropos a las mujeres y a los caballeros, porque van a andar con una vibra linda. ¿Por qué? Porque se sienten tranquilos. Sí, ya sé, no están muy felices con los resultados. Nadie, mis ángeles, nadie. Yo misma me considero una persona que siempre estoy muy feliz con mis resultados año con año y yo creo que este año me va a tocar una uva a fin de año, pero no me importa porque estoy viva y me siento feliz. Y más que ver lo que no nos salió mal en el año, mis ángeles, estas dos semanas haz un repaso de todo lo que sí te salió bien y te vas a sorprender de la persona tan fuerte que eres y lo maravilloso que eres, capricornio, porque no solamente has salido adelante tú. Si haces una lista te vas a dar cuenta que también has ayudado a otras personas. La ayuda no siempre es económica, capricornio. Mucha de esa ayuda, que yo diría que la mejor ayuda que podemos recibir, es que cuando tengamos problemas haya una mano amiga que nos diga, mira, no te preocupes, todo va a salir bien, tú eres una persona que puede, etc., etc., etc. El dinero, yo no digo que no, nos resuelve muchos problemas, pero el aliento, el saber que alguien confía en nosotros, el saber que alguien es capaz de ver nuestras cualidades, eso sí que es un verdadero regalo. Y capricornio ha dado mucho apoyo a amistades y a familiares este año, así que creo que capricornio es de los que se pueden sentir, sin lugar a dudas, como superhéroes. Porque si bien es cierto que se han mostrado muy atrevidos en ocasiones, que se han arriesgado y que a lo mejor han hecho cosas que no eran las correctas, hicieron lo que tenían que hacer, mis ángeles, lo que necesitaban hacer en ese momento, y con toda seguridad te debes de sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque lo lograste. Es la última quincena de noviembre y ya tenemos el fin de año encima de nosotros. Mal que bien, estás vivo, con problemas y sin ellos, pero aquí sigues en el juego y eso es lo mejor que nos puede pasar. El optimismo no te va a faltar, la salud no te va a faltar, la fuerza para seguir adelante no te va a faltar. Y si a esto le agregas que vas a andar de buen humor la mayor parte del tiempo, mejor imposible, capricornio. Si no te salen bien las cosas, ya será porque tú no quisiste. Por otro lado, mis angelitos, en esos cambios de humor van a estar los celos. Es mucho de la energía que hay en el ambiente, hay que tener mucho cuidado con esto. Si no tenemos las pruebas, nos quedamos callados, mis ángeles. Otra cosa importante, el tema del dinero en las parejas de los capricornios puede ser otro tema que va a ser un poco, pues, espinoso. No solamente para ti, para que no te sientas como el villano del cuento. En realidad creo que somos muchos los que vamos a tener problemas por ese lado. Ha sido un año difícil. Sin embargo, yo creo que ya es el momento de dejar de hacer demasiada presión y adaptarnos a lo que hay. Cuando tenemos tranquilidad, somos capaces de hacer mil cosas, capricornio. Cuando estamos intranquilos, no solamente no pensamos. Lo que nosotros estamos dándole a la familia no es tan agradable. Y esto hace que se cree tensión dentro del hogar. Así es de que, si bien es cierto que para diciembre por ahí les tengo unos videos donde los voy a poner a trabajar a todos duro para que tengan un buen fin de año, también es cierto, mis angelitos, que podemos relajarnos un poquito. En lugar de gritar, dejamos ahora notitas en las puertas de las habitaciones de nuestros hijos. Ya no vamos a discutir una notita y nos ahorramos la saliva. Mira, si no van a andar como la abuela, eh, que yo esto que traigo de la garganta no es precisamente por no hablar y no es que me la pase como perico con ustedes. También en mi casa, limpia, quita, mira tu perro donde está, mira los gatos. Pero fíjense que a mí siempre el asunto de las notas siempre me dio muy buen resultado. Así es de que vamos a retomarlo con capricornio. No van a discutir. Si el problema es con una de las niñas, le dejamos un recadito en una de esas notitas fosforescentes y la pegamos por ahí en su cuarto que la vea a la hora que quiera. Si es con el marido igual en el refrigerador o si vemos que se pasa mucho rato en el baño, pues con todo y pena en el baño le dejamos la notita. No nos vamos a enojar, nos vamos a relajar. Vamos a esperar que la familia reaccione solita sin necesidad de gritar porque vamos a empezar nuestra notita diciendo yo te amo, tú lo sabes, pero necesito que pongas atención en tal cosa. En mi caso, mi hijo, el más grande, sí discutí un poquito más de la cuenta, pero terminaba por hacer las cosas. Los otros dos sin necesidad de discutir cuando yo entraba a sus habitaciones, camas tendidas y todo recogido. ¿Qué dije? Ni una palabra, dejé una notita y tan tan. Lo mismo para los solteros, esos que no tienen hijos, no discutan. Si tienen problemas con alguien en casa, una notita también y nos ahorramos la saliva que la vamos a ocupar porque tienen mucho para platicar ahora en diciembre, mis ángeles. Aparte de que pues van a cantar mucho y pues una garganta que esté en buenas condiciones, qué mejor. Pero bueno, vamos a regresar un poquito al amor porque ahorita me estoy yendo con ustedes tratando de abarcar un poquito de cada tema, pero no me quiero ir tan estructurada como lo hago en el de la semana porque así creo que nos queda más como una plática sabrosa. Por otro lado, mis angelitos, vamos a tener mucho cuidado con nuestros impulsos. No, no, no. Yo te dije que va a ser un mes tranquilo si tú quieres, porque también yo te dije en un inicio que vas a traer algunos cambios de humor. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, mis angelitos, para que no se me arrepientan después de haber dicho cosas que no tenían que haber dicho. Por otro lado, Capricornio no es muy cursilón salvo con los hijos. Ahí sí yo no digo nada con los hijos. Yo sí he visto que los Capricornios son muy amorosos, hasta vocecitas de bebés hacen y demás. Pero por lo menos los varones y muchas mujeres que conozco de Capricornio, pues son un signo fuerte también. Así es de que ustedes, mis angelitos, digamos que el amor lo demuestran no con palabras, con hechos. Yo te quiero, no te falta nada. Yo te adoro, te compré una cosa linda. Ay, es que me caes tan bien que te traje unas galletas. No, mis ángeles. Vamos a tratar estos últimos 15 días de ser menos fríos con sus parejas, sobre todo los casados y los solteros también. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron a mamá o a papá y le dijeron que lo amaban? Hace mucho que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver ahí a la gente. Y damos por hecho que ellos saben que los queremos, pero no, mis ángeles, esto ya lo he tocado yo con ustedes todo el año. La gente no solamente no lo sabe porque no son adivinos. Necesitan que lo digamos. Vamos a ponernos amorosos estos últimos 15 días. No importa que nos digan, estás muy extraño o estás muy extraña, ¿qué quieres? Nada. Simplemente decirte que te amo o que te quiero o que me encanta que estés en mi vida, ¿qué sé yo? Vamos a ponernos un poquito cursilones porque nos hace falta en ocasiones. Vamos a agarrar ese teléfono para llamar esas amistades a las que no les hemos hecho mucho caso porque hemos estado muy ocupados sobreviviendo este año. Y sí, dije sobreviviendo, que es lo que hemos hecho la mayoría. Pero hay que ser un poquito más atentos. Y sobre todo, mis ángeles, si se pelean con su pareja, si se pelean con sus hijos o con algún familiar, no hablen desde las emociones y no se dejen ir por sus impulsos porque podrían lastimar aún sin querer y tal vez las cicatrices que dejen sean por mucho tiempo, mis angelitos. Así es de que vamos a tratar de ser adorables también con lo que decimos. Por otro lado, las preocupaciones. Tú ya tienes muchas preocupaciones con lo tuyo, Capricornio. Así es de que hay que permitir que la familia, los amigos, nuestros hijos y demás traten de arreglar sus problemas solitos sin meternos demasiado salvos si vemos que es muy necesario. Estos 15 días de verdad van a ser tranquilos. Y si tú aparte te provees de tranquilidad, ni vas a sentir estos 15 días. Y cuando llegues al final del mes, te vas a dar cuenta que avanzaste mucho porque estuviste bien, porque no estuviste preocupado. Capricornio es de esos signos que si están preocupados ni duermen, porque están preocupados. No, no, si se duérmen luego, ¿cómo se preocupan? Hay que soltar, Capricornio. Vamos a dejar que nuestros hijos, nuestro marido, nuestro novio, nuestra mamá, nuestro papá, arreglen sus cosas por lo menos estos últimos 15 días del mes. Y ya nos volvemos a preocupar entrando el próximo año. Si ya sé, y diciembre, es que lo de diciembre te lo digo en diciembre. Este es noviembre todavía. Ay, qué ganas tienes de que se acabe el año, pero no, todavía nos falta. ¿Y por qué te digo yo que no te preocupes? Porque tú eres obsesivo, Capricornio. Tú de que empiezas a pensar en una cosa, nadie te la saca de la cabeza y no paras hasta que lo resuelves. Resuelves estos 15 días, por favor, a lo tuyo, que conste que te lo estoy diciendo para que después no me digas, ay, abuela, es que no me dijiste. Por otro lado, muchos de mis Capricornios van a tener el impulso de formalizar relaciones, de hacer un compromiso más íntimo con su pareja. Esto está bien aspectado, está bien, pero de preferencia si lo que quieren es casarse, vamos a esperar hasta enero, mis angelitos. Ya entrando el año, ya ven ese tipo de cosas. Ahorita de momento vamos a cerrar el año solteros, con compromiso o prometidos, por qué no. Pero solteros, ¿para qué? Para que empiecen con muchas ganas en enero. Y esto se los digo, mis ángeles, porque ustedes tal vez se vean presionados por las parejas, pero no sea la intención casarse o comenzar una relación. Y cuando, pues, nos casamos o iniciamos una relación por complacer a nuestra pareja, las cosas no salen bien. En enero vas a estar más tranquilo, vas a estar más relajado, y creo que es excelente mes para que tomes decisiones bien pensaditas, ya sabiendo de qué va a ir tu año, qué planes son los que tienes. Pero ahorita de momento, de preferencia, ciérrame el año soltero, con novia si quieres, con novio si quieres, con muchas salidas románticas si quieres, siempre y cuando sea seguro, porque acuérdate que tenemos por ahí al bicho dándonos guerra todavía. Y sí, ya sé, ay, qué guerra da la abuela con eso, ni existe, ¿verdad? Lo raro es que cada vez se va más gente por eso. Así es de que es por sí o por no, te me cuidas, ya sabes, el cubrebocas nunca está de más. Y bueno, si quieres subir un paso más en la relación, mis angelitos, vamos a analizar si realmente es lo que quieren. Y por otro lado tenemos las amistades. Hay que tener cuidado, Capricornio, tú confías en ocasiones de más, y a lo mejor mucha de esa gente de la que te rodeas no es gente que merezca tu amistad. No confíes a la primera, no des demasiada información tuya. Trata de manejarte en distancias cortitas para que te ahorres desilusiones. Así es de que, por favor, de preferencia da tiempo a conocer a la persona. Permítete la oportunidad de ver si es una persona en la que puedes confiar o no. Pregunta, escúchala hablar. Yo tengo mucho eso de que escucho hablar a una persona. Si esa persona se dedica a hablar mal de otras personas, mejor de lejos. Porque el día que esa persona no esté bien conmigo, me va a dar el mismo trato que le está dando a los cristianos que se comen en el momento que habla conmigo. Una persona que habla bien de otras personas, que trata de buscar lo bueno dentro de lo malo de cada persona. Esas son personas que nos convienen a nuestro lado porque van a ser capaces de ver aquello que no ven los demás en nosotros. Y si se quedan a nuestro lado, es gente que se queda porque nos estima, porque le caemos bien. Y sobre todo que no espera nada de nosotros. Es decir, alguna retribución como tienes tanta gente orbitándote generalmente. Entonces, ya lo sabes, estas últimas dos semanas de noviembre, desconfiados. Acuérdate que no todo lo que brille es oro. Por otro lado, mis Capricornios, estas últimas dos semanas la paciencia es muy importante, es la energía del mes. Así es de que no vamos a tratar de apurar nada. Lo que se dé, qué bueno. Lo que no se dé, pues señal de que no nos convenía o de que no era algo que estábamos listos para recibir. Vamos a aprender a dejar ir, mis ángeles. Vamos a concentrarnos en aquello que ya tenemos en nuestras vidas. Si estamos trabajando en este momento, vamos a concentrarnos en nuestros pendientes de trabajo, en el trabajo que ya tenemos. Y todo lo que tengamos de planes, de cambiar de trabajo o de hacer nuevas actividades, vamos a dejarlas para el próximo mes. Salvo que sean proyectos que ya tengas muy bien estudiados adelante. De otra manera, vamos a esperar un poquito. También el asunto de la confianza, si bien es cierto que te das con mucha facilidad en ocasiones, en el aspecto de que comienzas a confiar y tú das por hecho que esa persona es buena, también es cierto que tienes esos mejores amigos o mejores amigas donde confías en ocasiones cosas que no deberías de confiarle ni a tu madre, Capricornio. Hay cosas que nos debemos de callar porque aún entre amigos nunca sabemos cuándo termina la amistad y pues esas cosas que nosotros confiamos a manera de secreto se convierten en armas. Vamos a tratar de salir bien estos 15 días y esto que te digo, anótalo muy bien en tu libreta. Todo lo que sea vida privada y secretos, esos son secretos, no los guardamos y ni siquiera los comentamos si es que no quieres que sean revelados. Otra cosa importante que va a venir para estas últimas dos semanas de noviembre, la inseguridad que pueden llegar a tener por alguna persona que me les haga creer cosas que no son. Mis ángeles, ustedes saben muy bien quiénes son ustedes. Ustedes no necesitan comparaciones. Estos últimos 15 días del mes, si alguien me los compara, si alguien osa decir una cosa como, es que fulana de tal hace esto y tú no, o es que fulano de tal hizo esto y tú no. Ahí en el acto, mis angelitos, hay que marcar el alto y sabes que yo soy yo, esa persona es ella, acéptame como soy o déjame, pero no me andes comparando. Eso de las comparaciones le hace mucho mal a Capricornio y Capricornio en ocasiones no dice nada porque no quiere problemas, pero estas últimas dos semanas, mejor si bien, así te ahorras que en plena cena de Navidad te estén haciendo comentarios de, no, si yo le dije a fulana de tal o a fulano de tal que fulanito de tal hizo tal y tal cosa y por qué él o ella no puede hacerlo, pues porque tú eres tú y esa persona es ella. No vayas a permitir que te empiecen a manejar por ese lado porque todo esto puede desembocarnos en Diciembre, cena de Navidad, con la familia reunida donde te digan algo que la familia no sabe que te molesta y pues ahí se acabó la cena. Mucho cuidado con eso, tú no eres agresivo, no te gustan los problemas, pero cuando se meten contigo, generalmente respondes y no de manera suavecita. Y bueno, mis angelitos, hay que ser cuidadosos con la salud en el asunto de las enfermedades respiratorias. Está cambiando la temporada, generalmente Capricornio es muy dado a las alergias y ese tipo de cosas. Yo creo que cuidarnos no está de más. En el tema de la salud, pues sí vas a andar bastante bien, sin embargo, mucho de que te sientas bien va a tener que ver con tu tranquilidad, con que tú te sientas bien. ¿No tienes ninguna cosa que vaya a ser grave para estos últimos 15 días? Trata de estar tranquilo, trata de descansar, trata de compartir en familia. Concéntrate en las cosas que haces para evitar esos accidentes pequeños que nos llegan inesperadamente porque no ponemos atención, no me hables por teléfonos y manejas, trata de cuidarte esos deditos si estás en la cocina. Vamos a cuidarnos un poquito porque la salud va a estar muy bien. Ya el asunto de lo que nos provoquemos nosotros, pues ese ya es otro cantar. Pero Capricornio va a ser muy cuidadoso, yo lo sé. Pues como ves, estas últimas dos semanas van a ser agradables si tú quieres que lo sean. Apuéstale a no confiar demasiado, apuéstale a pintar tu raya con la familia cuando se metan contigo para que sepan que te está molestando. Apuéstale a ponerte romántico con tu pareja, a ser amable con la familia y no tiene por qué salirte nada mal. En los negocios, en todo prácticamente, las cosas van a ir bastante bien. Así es de que no tengo que preocuparme demasiado por Capricornio porque ustedes, como lo dije hace unos momentos, son muy adaptables y sobre todo son muy fuertes. Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, YouTube ahorita le está dando por esconder los videos donde ustedes no ponen muchos likes o no tienen muchas visualizaciones. Y luego se me quejan a mí de que, ay, es que no me avisó YouTube, pues regálenme un like, mis ángeles. Si quieren ayudar a la abuela, pues le regalan el like, se suscriben al canal y comparten los videos para que otras personas conozcan a su abuela y vengan a visitarla. Yo digo, ¿no? Pues a portarse bien, ahora que no van a tener prácticamente, pues como tres semanas, a la abuela. Van a estar viendo material, pero la abuela no les va a estar haciendo propiamente el horóscopo de la semana porque me van a poner a descansar. Así es de que no me van a extrañar porque van a tener material. Pero yo sí quiero tener la tranquilidad de que se van a portar lindos, de que van a ser buenos y de que la abuela se va a sentir muy orgullosa de ustedes cuando yo regrese por aquí. Mis angelitos, bendiciones. Mil gracias por escucharme. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.